hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión tenemos la nueva función de whatsapp que es como que una segunda seguridad a tus chats a tus conversaciones de whatsapp de por si ya tenemos la primera como que seguridad que era bloqueando whatsapp con la huella de aclar para ingresar a whatsapp pues tenías que ingresar tu huella de aclar no y ya te aparecían tus pues contactos aquí tus artes este problema en conversaciones no arriba de presos archivados yo aquí puso el archivado para para visualizar cómo se vería o cómo se ve pero pues si tú ingres aquí archivados pues te van a aparecer no te va a pedir ningún tipo de contraseña huella para esto whatsapp ha lanzado la actualización donde puedes ingresar aquí te vas al contacto y aquí abajo te aparece bloqueo chats si no te aparece aquí vete la play store y vete y actualiza whatsapp si no pues posiblemente no está actualizado y por eso no no te aparece no buscas whatsapp y aquí pues tú lo lo actualizas yo aquí de hecho ya aparece esta actualización yo ya la crisis hace un rato y pues es como ya es como ya aparece aquí lo de whatsapp no bien ya que te aparezca esta opción das aquí un clic y vas a habilitar la opción o no pones tu huella en iphone te deja si te dejan pero creo que es con el reconocimiento facial si no tienes huella de aclar creo que con la contraseña patrón te permiten android no aquí ya dice que los chats bloqueados van a aparecer en la parte de arriba damos clic en ver y pues ya aparece una sección de chats bloqueados y se oculta no tú cuando ingresa whatsapp no te va a aparecer te aparecen los archivados pero no te aparece en los bloqueados te vas hacia abajo y hacia arriba pero no bueno ya te aparece no pero tienes que como que ir este hacerlo como un poquito duro para que te aparezca mira si yo aquí no te aparece para que aparezca hay que hacerle más fuerte y ya aparece los bloqueados y cualquier persona que ingrese o que entre pues no va a poder a menos que ponga su huella adeclar o la contraseña o el face id yo que sea para poder ingresar y de esa manera pues ya te habilita no ahora para poder deshabilitarlo pues nuevamente me pasa contacto y te vas aquí en bloque de chats nuevamente y lo deshabilitas y pones su patrón te lo va a pedir a fuerza por seguridad y pues esto era todo ya tu chat pues estaría nuevamente pues en la bueno visible no para para cualquier persona que entre este a tu a tu whatsapp y aquí estaría nuevamente entonces pues una función bastante útil que muchos les servirá algunos no algunos sí pero bueno que sepas que ahí está si es así si te ha gustado suscríbete al canal danos un me gusta comparte y nos vemos la próxima hasta luego amigos